a rezar la coronía de la Divina Misericordia en esta novena de nuestro Padre San Francisco. Saludo a todos nuestros hermanos franciscanos, a los de la segunda orden, que son las clarizas, y a los terciarios. Que sea de bendición este momento que cada uno de ustedes nos permite para compartir con uno al otro. Y lo hacemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para con nosotros, en ti confío. Confiando en el cuidador de la vida, decimos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y damos la interacción de nuestra Madre Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Profecemos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Reconociendo que somos católicos, que nos equivocamos, pero también que necesitamos de su misericordia. Pidamos a Dios que nos bendiga. Y quiero empezar orando hoy por mi primo, Eber Avilés Martínez, que hoy es su primer aniversario de su Pascua. Murió después de unos días en agonía, por causa de un accidente automovilístico, y hoy cumple un año. Él era relativamente de mi edad, entonces tendré la oportunidad de celebrar su Eucaristía hoy de aniversario a su Pascua. También para consolar a sus dos hijos, que deja su esposa y al resto de la familia, especialmente a su papá y a su mamá, que realmente son los más afectados siempre en algo como ellos. Por ende, con ellos, por ellos y para ellos decimos, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cor Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Saludos a quienes van conectando, que sea de bendición el día de hoy. Como también quiero orar por un primo que está de cumpleaños para que Dios le bendiga abundantemente a él y a toda su familia. Por mi primo Luis Emilio, por él que está de cumpleaños y todos los cumpleaños de septiembre para que Dios los colme de bendiciones. El otro mes es el mío, entonces ya desde ya estamos celebrando y dándole gracias a Dios, pero celebramos primero a todos los de septiembre, ¿verdad? Siempre si alguien está de cumpleaños, pueden enviar ahí, yo no lo puedo saber, pero ustedes pueden enviar y díganle, hoy estoy de cumpleaños, écheme la bendición. Entonces ahí oramos también por ustedes en sus cumpleaños. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Felicitamos a alguien que nos envió su cumpleaños que fue, creo que la vi pasar. Déjenme ver si encuentro la, ahí se fue bien arriba. Janet Martínez, 9 del 18. Felicidades Janet, Dios te bendiga a ti como a todos los demás que estén cumpliendo años ahora en septiembre. Que sea de bendición. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La cuarta decena, ante todo, creo que hay varios compañeros que me han enviado ahí las notas. La mamá de Yami, una de nuestras seguidoras destacadas, Top Fence. Dios bendiga a tu mamá, que celebró su cumpleaños el 22. Como también, parece que se friso un poco la pantalla. Si se frisa, créanme que va a regresar. Estamos tratando de usar la mejor internet posible. Pero si sigue pasando, me dejan saber para cambiar el sistema. Y así podremos asegurarnos que estemos bien. Yo creo que se ve bien, ¿verdad? Si se ven bien, denme las manitos así o mándenme corazoncitos o algo para saber que se ve bien. Me imagino que se está viendo bien. Me imagino que se está viendo bien. Espero que sí. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Hoy vamos a orar por Utuado. Quiero que oremos por Utuado, ya que mañana están de fiesta. Utuado mañana celebra lo que es a San Miguel Arcángel. Y celebramos también a San Miguel, a Rafael. ¿Y quién es el otro? Ya se me olvidó. Miguel, Rafael. Oye, ya se me olvidaron los arcángeles. ¿Cómo puede ser? San Rafael. Rafael, Miguel y... ¿Quién es el otro? Rafael, Miguel. Oye, ayúdenme por favor. Se me olvidaron los arcángeles, Dios santo. Ya no me van a proteger. ¿Quiénes son? Vamos a ver. San Rafael. San Miguel. San Miguel. Y... Wow. Me voy a esperar por ustedes. Los pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pedimos, gracias a todos los que me recordaron de Gabriel, ¿verdad? Y pedimos también por Naranjitos, que también están celebrando sus fiestas patronales. Será diferente en esta ocasión, pero haremos lo mejor posible en todo lo que sea que tengamos que sobrellevar y de la manera que nos vayamos a cuidar. Utuado, cuídense mucho. Ustedes han tenido un bajo número de contagios. Por favor, durante las fiestas patronales no hagan desarreglos, ¿verdad? En la quinta y última decena, siempre pido por las intenciones de ustedes. Por las oraciones que me han pedido, por todos los cumpleañeros. Ahí vi varios que acaban de llegar, déjenme ver. Por la paz del mundo entero, por los niños jóvenes y envejecientes. Especialmente, dice Paula, por los que sufren maltrato y abandono. ¿Quién más? Aquí veo otras cosas, los que cumplieron. Pedro y yo cumplimos el 4 de septiembre. Felicidades, Carmen. Dios te guarde. Qué bueno. ¿Cuántos cumpleañeros, verdad? Bueno, por ustedes y por esas oraciones que van a estar enviando. Mientras rezamos, digamos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia de Dios es infinita y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Termino diciéndoles esto, bueno también Cabo Rojo me dicen que estará de fiesta, felicidades a todos quienes tendrán sus fiestas patrias en estos días. Este domingo tuve la oportunidad de celebrar una hermosa Eucaristía en la Capilla de la Providencia. Esa capilla es donde San Oscar Alnulfo Romero fue martirizado. Si usted quiere ver la Eucaristía, esté al tanto, asegúrese que se suscriba a la página de YouTube y a la de Facebook si no está suscrito. Allí vamos a estar poniendo la misa o parte de la misa para que usted la pueda ver y así orar con nosotros y conocer ese hermoso lugar. También, también le dejo saber que en los días venideros de al tanto vamos a sacar una prédica sobre San Francisco de Asís, la cual va a ser de gran bendición y solamente termino compartiéndole esto a ustedes en esta novena de él. Saben que el domingo es la gran fiesta en la parroquia San Antonio de Padua, en Río Piedra. Estén bien al tanto, ya que tendremos un trido virtual. Yo todavía no voy a estar en Puerto Rico, pero voy a participar del trido desde acá, desde El Salvador. Entonces será de bendición, pero ya pronto estaré con ustedes. Probablemente la semana siguiente a la de San Francisco, al fin de semana de San Francisco estaré por allá. Pero como el trido va a ser virtual, voy a poder acompañarles desde acá. Y va a ser bien chévere, va a ser bien, bien chévere. Les invito, va a empezar el primero con una charla, el dos y el tres. Vamos a tener un concierto hermoso. Yo lo voy a estar retransmitiendo aquí por este canal o suscríbanse al canal de la parroquia. Bueno, sobre San Francisco, lo que les quiero compartir hoy es el despojo de él. ¿A qué me refiero con el despojo? San Francisco en un momento, su papá prácticamente lo denunció con el obispo. Antes el obispo era la autoridad también del pueblo en Asís. Tanto así que le dijo el papá, quiero que mi hijo me pague todo lo que me debe. Quiero renunciar a su paternidad. Prácticamente lo quería desheredar, tirar a un lado. Y San Francisco, heroicamente, y podemos decir en esa santa alegría, en esa locura santa, él vio a su papá y le dijo, tiene razón. Y ve al cielo y dice, desde hoy en delante, yo diré, Padre nuestro que estás en el cielo, porque ahora él es mi padre. Se despojó de toda su ropa, se quedó sin nada, dice la escritura o la tradición, la escrita, ¿no? Él se quedó sin nada para que luego la iglesia lo cobijara y lo recibiera. Yo quiero que usted se percate de eso. La pobreza de San Francisco fue tan radical que se quedó sin nada físicamente para vivir una pobreza que Dios le prohibiera todo por la santa providencia. Entonces, si usted está pasando una situación difícil, dígale al Señor, me han quitado todo, pero no me han quitado a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Que el Señor nos dé esa paz de San Francisco y digamos esa oración que él decía en el crucifijo de San Damián. Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde a todos. Que les bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora, a las tres de la tarde de Puerto Rico, a la una de El Salvador Hermoso. Chao.